Calla y que el secreto nunca salga de nuestros lábidos, de nuestros lábidos Morniendo la montaña sellamos este pacto es mágico, es lo más íntimo Y te preguntas por qué doy tantas vueltas, soy inconciso Estoy prisionero, no me conozco, algo que irá de mí En más de una ocasión me habrás encontrado un poco Y te ha trastornado, escúchame cómo voy a explicarte que algo tira de mí Que algo tira de mí Sin tomar aliento estoy, rodeado de calor, escucha Tengo que respirar y respirar Sin tomar aliento estoy, rodeado de calor, escucha Tengo que respirar y respirar Para, mírame a los ojos y toma mis manos Coge mis manos Y no te preguntes por qué doy tantas vueltas No te conoces, estás prisionero Algo que irá de mí Algo que irá de mí Sin tomar aliento estoy, rodeado de calor, escucha Tengo que respirar Gracias por ver el video. 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 Bésame con frenes y besarte es como comer palomitas de maíz. ¡Suscríbete! Sabor de amor Tu olor me da hambre si no estás mi amor Puedo desear... Labios de presa, sabor de amor Pulpa de la fruta de la pasión Labios de presa, sabor de amor Pulpa de la fruta de la fruta de la pasión Labios de presa, sabor de amor Pulpa de la fruta de la pasión Es el sabor de la pasión Todo me sabe a ti Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú Bésame con frenes y besarte es como comer naranjas en agosto y uvas en abril Sabor de la fruta de la pasión Sabor de amor Espuma de amar Bradios de presa, sabor de amor Música Pulpa de la fruta de la pasión Labios de presa, sabor de amor Bulpa de la fruta de la pasión Es el sabor de tu amor, culpa de la fruta de la pasión, es el sabor de tu amor, culpa de la fruta de la pasión. Es el sabor de tu amor, culpa de la fruta de la pasión, es el sabor de tu amor. Alguien pintó la primera alerta y le dio forma de poder con el mundo. Es naturaleza muerta, en proceso de descomposición, ¡ay qué dolor! Tarde o temprano viene la calma, tarde o temprano se acaba la vida. Tú eres la tierra, la vida, mi alma, ni tú ni la naturaleza estáis perdidas, pero temo por ti. Tú eres mi naturaleza, viví principios de mi vida. Tú eres mi naturaleza, viví principios de mi vida. Mi alma cansada, que dormía, ¡ay qué dolor! Tú eres mi naturaleza, viví principios de mi vida. Cada día que empiezan y tú ni la naturaleza estáis perdidas. Dime que me quieres. No te diga nada. Corta el silencio y una espada. Tú eres mi naturaleza, viví principios de mi vida. Aunque temo por ti, cada día que empiezan y tú ni la naturaleza estáis perdidas. Tú has sido mi vida, tú has sido una broma, todos los caminos conducen a Roma. Quiero olvidarte, ya te olvidé, amor que vino, amor que se fue. Ay, 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 no te mires en el río. Ay, 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 porque estás podrido. Ay, 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 no te laves en la fuente, que te ve, que te ve, que te ve la gente. Ya gente, ya gente, los raperos del sur, allá va. Ay, 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 ay. Crece la hierba, luego el hombre la corte. Para que arda la hierba, llegue el morro y la exporta. Crece la mierda, a quién coño le importa. Luego vas y te mueres, si la vida es corta. Pa' ti te importa. A mí me importa. Hunda la guerra, corra sangre, mil de muertos, amor y hambre. Hunda la guerra, corra sangre, mil de muertos, amor y hambre. Hunda la guerra, corra sangre, mil de muertos, amor de hambre. No he podido querer mi mardita, es a tu alma, se me baja y tu cariño. y como el agua los rateros son de su prado los rateros son de su prado y ojalá y ojalá que en tu camino tenga suerte y ojalá y ojalá tenga yo fuerza pa' no quererte y ya me voy que no quiero que dejarte y volveré y volveré y volveré para cantarte para cantar una me gusta opción y volveré y volveré con lo que meter y volveré pro ven Por debajo viene no lo I sweetheart Luego en Balcán Por ahí se escapa, por ahí se pierde, por ese camino del que nunca vuelve, se aleja y desaparece, por ahí se va el amor, por ahí se va, por ahí se va el amor, por ahí se va el amor. Si te das cuenta, haciendo el amor, que miro al techo de la habitación, no dices nada, no oigo tu voz, si acaso se te altera la respiración. Si estoy tan lejos, cuando despierto, y siento tu aliento como si fuera viento, por ahí se escapa, por ahí se pierde, por ese camino del que nunca vuelve, se aleja y desaparece, por ahí se va el amor. Se va el amor, por ahí se va el amor, si siendo amargo mi paladar, por esos besos que te quise dar, y si de lo que quiero no estoy seguro, mejor es no pensar en el futuro. Por ahí se va, por ahí se va el amor, por ahí se escapa, por ahí se pierde, por ese camino del que nunca vuelve, se aleja y desaparece, por ahí se va el amor. Veo a través de ti, eres transparente, antes eras el mundo, y ahora estás enfrente. Si me entristece, si me entristece, si me entristece, pero no me desespero, caigo en la cuenta de que no te quiero. Por ahí se escapa, por ahí se escapa, por ahí se pierde, por ese camino del que nunca vuelve, se aleja y desaparece, por ahí se va el amor. Por ahí se va, por ahí se va el amor, por ahí se va el amor, si siendo amargo mi paladar, por esos besos que te quise dar, y si de lo que quiero no estoy seguro, mejor es no pensar en el futuro. Por ahí se va, por ahí se va el amor, se va el amor, por ahí se va el amor. Por sonrisa, un mundo, por una mirada, un celo, por un beso, yo no sé lo que diera, por un beso, por una sonrisa, un mundo, por una mirada, un celo, por tus besos, no doy nada, no doy nada por tus besos. Por ahí se escapa, por ahí se pierde, por ese camino del que nunca vuelve, Se aleja y desaparece Por ahí se va el amor Por ahí se va, por ahí se va el amor Se va el amor, por ahí se va el amor Por ahí se va, por ahí se va Por ahí se va el amor Las aguas que no duermen, que despiertan mis sentidos, que entiendan mi piel Son aguas que se aman, que humedecen sus latidos en tu corazón Rescúdanse, sedúcenme, amándome, extínguense, mojándome Rescúdanme, sedúcense, amándose, extínguense, mojándose Agua sin sueño, tú me dotar el amor Agua sin sueño, tú me dotar el amor Las aguas que no duermen, que no son aquellas aguas que dicen la piel Son otras y las mismas, son las aguas que me aman, que entiendan mi piel Rescúdanse, sedúcenme, amándome, extínguense, mojándome Rescúdanme, sedúcense, amándose, extínguense, mojándose Agua sin sueño, tú me dotar el amor Agua sin sueño, tú me dotar el amor Desnúdame, séúdame, amándome, extínquense, mojándome Desnúdame, séúdense, amándome, extínquense, mojándome Aguas y sueños, tú me lo das la voz Agua sin sueño, tú me notará vos 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 Vivir a nuestra manera Mi cabeza es mi destino y mi cuerpo mi frontera Esta vida que vivimos no es para mí, no quiero ser por ti Dale prisa a tu destino, a este lado de la carretera Poco tiempo conseguimos, poco tiempo conseguimos Vivir a nuestra manera, vivir a nuestra manera Tu corazón mi destino y tu cuerpo mi frontera Esta vida que vivimos no es para mí, no quiero ser cualquier Daré prisa a tu destino, a este lado de la carretera No quiero tener vecinos, no quiero tener vecinos Si cualquier sitio me espera, si cualquier sitio me espera Compañeros de camino, a este lado de la carretera El mundo es un desastino, el mundo es un desastino Más grande de lo que era, disfruta un vaso de vino A este lado de la carretera 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 Mis ojos grises miran al invierno la tristeza como el agua enreda en su interior Apenas hay noticias en sus días sometidos al poder pausado del rey El joven nostálgico, el joven nostálgico intenta olvidar que el tiempo ya pasó El joven nostálgico, el joven nostálgico intenta olvidar que nunca existió Cualquier suceso le divertiría vendería el alma por algo mejor Y en tanto pasa el tiempo y todavía queda aún mucho más que el que ya pasó El joven nostálgico, el joven nostálgico intenta olvidar que el tiempo ya pasó El joven nostálgico, el joven nostálgico intenta olvidar que nunca existió No sabes si es tu vida o negro El joven nostálgico, el joven nostálgico intenta olvidar que nunca existió No sabes si es tu vida o negro 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 Se escapó la misma de la vida y algo más que no recuerdo se le escapó Se escapó la misma de la vida y algo más que no recuerdo se le escapó El joven nostálgico, el joven nostálgico intenta olvidar que nunca existió El joven nostálgico intenta olvidar que nunca existió El joven nostálgico intenta olvidar que nunca existió No quisiera ni pensar que al doblar cualquier esquina te volvieras a cruzar En mi vida, Catalina, porque el tiempo ya pasó y ya no puedo darte más nada Yo te vuelvo a recordar Cuando como conchas finas pero te quiero olvidar Cuando me trajo una espina ¿Y ahora qué te voy a dar si a mi vida te aproximas, Catalina? ¡Gracias! 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 No quisiera ni pensar ni para ti ni para mí ni para ti ni para mí ni para ti ni para mí, Catalina Tú y yo, tú y yo, el tiempo ya pasó y ya no puedo darte nada ¡Gracias! ¡Gracias! Ya no puedo darte nada ¡Gracias! ¡Gracias! Ya no puedo darte nada Ya no puedo darte nada Catalina ana. Ya no puedo darte na'. Catalina ana. Ya no puedo darte na'. Catalina ana. Ya no puedo darte na'. Catalina, na, de nada, de nada Ya no puedo darte na, Catalina, na Ya no puedo darte na, Catalina, na, de nada En la esquina de mi vida no me vuelvas a esperar Ya no puedo darte na, que a otra calle, de otra vida, que a otra calle, de otra vida, que a otra calle yo voy a cruzar Catalina, na, na En la esquina de mi vida no me vuelvo a parar Bueno, 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 soy Charlon Heston y la fiesta continúa. ¡Ey! ¡Dale al play! Tu voz siempre me acompaña y aburrido bajo al bar, al verte un extraño feeling hace mis piernas temblar. Reina de los siete mares, quiero hacerlo otra vez. Quiero ser tu rey, ya soy tu esclavo, tu cliente y tu guardián. Soy el mejor, te llevo a lo más alto, te vuelvo a dominar, he hecho bola extra. Soy tu esclavo, tu cliente y tu guardián. Tú me haces disfrutar, ay, 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 y jugando me enseñaste a amarte, reina del Caribe. Tú me haces disfrutar, ay, 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 y jugando me enseñaste a amarte. Soy tu campeón, más que ningún otro, te vuelvo a dominar, soy quien tiene el rey. Reina de los siete mares, quiero hacerlo otra vez. Reina de los siete mares, quiero ser tu rey, ya soy tu esclavo, tu cliente y tu guardián. Tú me haces disfrutar, ay, 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 y jugando me enseñaste a amarte, reina del Caribe. Tú me haces disfrutar, ay, 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 y jugando me enseñaste a amarte, reina del Caribe. Me haces disfrutar, reina del Caribe, te vuelvo a dominar, reina del Caribe, quiero ser tu rey, reina del Caribe. Reina del Caribe, te vuelvo a dominar, reina del Caribe. Reina del Caribe, te vuelvo a dominar, reina del Caribe. Reina del Caribe, te vuelvo a dominar, reina del Caribe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llevo tus recuerdos en los pulmones Fallo el pulso de tu sangre Y puede que a mí me ahogue un golpe de tos ¡Salud! Faltan luces en el puerto Falta la lumbre de tu cigarros Se siente el paro abandonado ¡Ay! La estanguera muerto Y el humo llega a mis ojos El humo seca mis labios Que llena el aire de ti ¡Faltan luces en el puerto! ¡Faltan luces en el puerto! Fumando es ver a la mujer que quiere Tras los cristales de estos ventanales Y mientras pongo mi vida con zumo Con la luz del cigarros Se me apagó el cigarros ¡Faltan luces en el puerto! Y cuando se te apague No lo vuelvas a entender Y cuando se te apague No lo vuelvas a entender Y la mujer que quisiste No la vuelvas a querer No la vuelvas a querer ¡Ay! La estanguera muerto ¡Faltan luces en el puerto! Puede ser que mi cielo haya acabado Y el tramo se le va Que así, que así, que así se haya Llevo tus recuerdos a tus mones Pa' yo ir sobre tu sangre Puede que a mí me ahogue Un goceo de lleno ¡Faltan luces en el puerto! Falta la lumbre de tu cigarros Se siente el faro abandonado ¡Ay! La estanguera muerto Y el humo llega a mi No puedo estar con los brazos cruzados No perdono a mi padre Que no fuera rico No a la miseria, no No a la usura, no Ni vender el culo, no Tampoco me va ¡No! ¡No! Escucho la bolsa en las paredes diarios No me gusta el dinero Más que lo necesarios No a la miseria, no No a la usura, no Despreciarte a mí mismo No, tampoco me va ¡Y tu mala, no ¡Faltan luces en el muro! No a la doula ¡No! No, amusement No, allegations No,leen No, descendants Por ней ¡Suscríbete al canal! Mientras eres pobre siempre ocurre así Prefiero un beso antes que un cheque al portador Si no es muy grande es seis libras me lo harían pesar ¡Sí! No le iría a estas cosas si yo fuera rico Si mi problema fuera elegir un champán No quiero envejecer sin tiempo para vivir Despreciarme a mí mismo no tampoco me va ¡Oh, Dio! 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 Los cielos de tu amor se elevan sin mí y escupen a mi paso rayos de impiedad Mi duele hoy al pecado que ayer cometí, condenado a no amarte nunca jamás Jogueras y deseos entienden dolor, un sufrimiento eterno me perseguirá Habito en el infierno de mi corazón, te pierdo entre cenizas, sé que no te encontraré jamás Jamás, jamás, jamás Sobendio fue el error, disculpas no ayer, la espada de tu odio de ti me alejó Tormentas en el tiempo, el cielo arrojó y arrastró tu mirada en las llamas de alrededor Alrededor Tú eres el culpable, tienes el poder, injusto el castigo, perdido la fe Juro para siempre que no te odiaré, perdido está mi tiempo, no volveré a amarte Jamás, 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 jamás Jogueras y deseos entienden dolor Tormentas en el tiempo, el cielo arrojó Nunca jamás, 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 jamás Nunca jamás, 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 jamás Los cielos de tu amor se elevan sin mí Y escupen a mi paso rayos de piedad El dueño y el pecado que ayer cometí Condenado a no amarte nunca jamás Dejas y deseos entienden dolor El sufrimiento eterno me perseguirá Habito en el infierno de mi corazón Te pierdo entre cenizas, sé que no te encontraré jamás, 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 jamás. Su perdió fue el error, disculpas no ayer, la espada de tu odio de ti me alejó. Por lenta ser el tiempo el cielo arrojó, y arrastró tu mirada en las llamas y aún me dejó. Aún me dejó. Tú eres el culpable, tienes el poder, injusto al castigo que abriga la fe. Juro para siempre que no te odiaré, perdido está mi tiempo, no te verás jamás, jamás. Jamás, jamás. Juro para siempre que no te encontrarás. Juro para siempre que no te encontrarás. Juro para siempre que no te encontrarás jamás. Juro para siempre que no te encontrarás jamás. Juro para siempre que no te encontrarás jamás, 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 jamás. Nunca jamás. Nunca jamás. Nunca jamás. Nunca jamás. Juro. Genwasser para siempre que no te encontrarás jamás, jamás. Juro para siempre que no te contarás jamás. Ser sin duda o en duda No olvido el gesto inconcreto de una hoja Absorto yo en mis instintos más urbanos Y es más tráfico mi sangre que sabia Mi bosque es otro construido en cemento A veces el campo Ser sin duda o en duda A veces el campo Ser sin duda o en duda No olvido el gesto inconcreto de una hoja Un día voy a ir Ya os lo contaré Porque después de todo el campo No lo está tan mal A veces el campo A veces el campo No olvido el gesto inconcreto de una hoja La, 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 la La, 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 la No se sabe cómo, ni se sabe cuándo Hay que estar alerta, puede suceder Vigila a la gente que está vigilando Puede que haya suerte esta vez Y vamos marchando Vamos, vamos, marchando Vamos, 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 marchando Viviendo sin nada y contrabando En estas condiciones no estamos seguros Despliegan sus redes, podemos caer Hay dudas acerca de nuestro futuro Dejemos el tiempo correr Música a la playa Oh, vaya, vaya Música a la playa Calla, calla Cada uno suena, suena a su manera Siempre caminando fuera de la ley Soltamos aduanas Soltamos frontera Es nuestra forma de ser Y vamos marchando Vamos, vamos, marchando Vamos, 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 marchando Tiene dos ciudades contrabando 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 Oh, vaya, vaya No se sabe cómo Ni se sabe cuándo Hay que estar alerta Puede suceder Vigila a la gente Que está vigilando Puede que haya suerte esta vez Y vamos marchando Vamos, vamos, marchando Vamos, 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 marchando Y hay una música de contrabando Hey Hey Hey, 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 hey Y vamos marchando Vamos, 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 marchando Vamos, 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 marchando Tiene dos ciudades contrabando 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 Y así nos va Y así nos va No quisiera ni pensar Que al doblar cualquier esquina Te volvieras Te volvieras a cruzar En mi vida Catalina Porque el tiempo Porque el tiempo ya pasó Y ya no puedo Darte más Yo te volvieras a cruzar Yo te vuelvo a recordar Yo te vuelvo a recordar Cuando como conchas finas Pero te quiero olvidar Cuando me trajo una espina ¿Y ahora qué te voy a dar Si a mi vida No quisiera ni pensar No quisiera ni pensar Ni para ti, ni para mí, ni para ti, ni para mí, ni para ti, ni para mí Catalina Tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo, el tiempo ya pasó y ya no puedo Darte ¡No! 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 Ya no puedo darte nada Catalina Catalina Ya no puedo darte nada Catalina Ya no puedo darte nada Catalina, ya no puedo darte nada Catalina, ya no puedo darte nada Ven, anda, ven, anda Ya no puedo darte nada, Catalina Ya no puedo darte nada, Catalina En la esquina de mi vida, no me vuelvas a esperar Ya no puedo darte nada Que a otra calle, de otra vida, que a otra calle, de otra vida, que a otra calle yo voy a cruzar Catalina, ya no puedo darte nada No puedo darte nada, Catalina Bueno, 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 soy Charlon Heston y la fiesta continúa Hey, dale al play No puedo darte nada, ya no puedo darte nada